Ataca, ataca, miren, me va a pegar a mi este y el bloquito le pega a él Así funciona esto, así funciona esto Pum, pum, bloquito, bloquito Sálvame, me pegan Creo que el bloquito como que no lo armó contra los cíclopes Ok, con una oveja, a ver, vamos Habitantes del planeta gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Epsilon en Minecraft Y continuamos en el punto donde nos quedamos en el video anterior Donde, pues terminamos aquí en la casa y yo les prometí Que no iba a dejar que pasar otro capítulo sin organizar las cosas Y ya están organizadas, miren, ya aquí están los cofres Igual no es una chulada de organización Mira aquí está el bloquito, ¿qué pasó, bloqui? Bloqui, bloqui Bueno, vamos por acá y les muestro, ya tengo esto Puse una librería más que me encontré en uno de los cofres mientras organizaba Me encontré que tenía por ahí una librería, no sé por qué fregados Pero la tenía, creo que me la encontré en algún lugar Y creo que ya puedo hacer encantamientos nivel 30 Me fui y conseguí la experiencia suficiente para encantar a nivel 30 Y vean, vean ¡Uh! Una espada full, pero no quiero esta que sea full Yo quiero que la espada full sea una de las de velocidad Porque imagínense La espada full con respiración acuática Y aparte con velocidad No sé La espada más fregona que hayas visto en tu vida Vamos a poner esta espada que está un poquito más alivianada que la otra Me deja encantarla Sí, 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 sí Encantamiento, no 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 Me lleva Ahora no me va a salir la full Bueno, seguiré intentándolo hasta que me aparezca el full Ni modo, ni pepe grillo Así Así No Definitivamente no me aparece una espada full Pero lo que voy a hacer es lo siguiente Voy a encantar esta con aspecto de fuego y filo Y el otro cosa que no sé qué es Y ya después voy a combinar estas dos Tengo que hacerme un yunque para eso La verdad no tengo ni la menor idea si me alcanza para hacerme un yunque Pero si me alcanza estaría Estaría súper, eh A ver, vamos a ver si me alcanza para hacer un yunque Yunque, yunque No Bueno, creo que ahorita por lo pronto Bueno, aquí tengo hierro Pero de todos modos no sería suficiente Vamos a ponerlo aquí ¿Eh? ¿Y mi hierro? ¿Qué no lo agarré? Así que está Agarramos esta comida Y listo Ahora sí A lo que vamos ahora Es a entrenar al cubito Pero primero necesito un nombre, eh Necesita el nombre Y para eso aquí tengo la etiquetita A ver, cubo Cubo Ven para acá Aquí, aquí mira Aquí con tu papi, mira Ven aquí, aquí Aquí Y echadito Ahí, mira que bonito Se sienta el cubito Bueno, ahora sí Agarramos la etiquetita Le ponemos No Creo que no es posible Igual si le meto un trancazo No, perdóname cubito Fue sin querer Creo que no es posible Ponerle nombre a los cubitos Con etiqueta Ah, que lástima Bueno, está bien Sacar la etiqueta fue un desperdicio Entonces dejamos aquí esta Y dejamos esta otra Y ya después las utilizaremos Para otra cosa Ahora De todo lo que tengo aquí Esto Este es uno Y creo que este es otro Y creo que este es otro Son las cosas que voy a utilizar ahorita A ver si Si sirven para ponerse Eh, cubo, ¿dónde andas? A ver ¿Qué andas haciendo por acá, eh? Ponemos esto Y creo que no sirvió de nada Pongo esto Ah, ese sí sirvió Este también sirvió Y este también Uy, sí, sirvieron todos Le pude poner los tres de un jalón Muy bien Ahora es hora de entrenar al cubito Y para eso voy a tener que estarle Poniendo sangre A cada rato Así que vamos aquí Donde está la comida Que también está la comida del cubito Que son las flores Le damos su florecita Para que se aliviane Uy, ya tiene nueve de sangre, eh Lo que sea de cada quien Está bien Ahora La forma La forma de aumentar el nivel del cubito Va a ser la siguiente Va Contra La ética de Minecraft No sé Si exista eso Pero Va contra la ética de Minecraft Miren Hasta está dormido, eh Lo que voy a hacer Es un ultraje máximo Ahora sí Este Vamos a Darle un trancaso Un zanahoriazo Así Bueno, es más Me voy a quitar esto por si Por si falla Pero miren Le voy a meter un trancaso Y ahora sí Dale Dale, blocky Dale, blocky Dale, blocky Lo mató No lo alcancé a frenar No, tenía que frenarlo Antes de que lo matara Blocky Blocky malo Blocky malo No tenías que matarlo Todavía Te tenías que esperar A ver Level 1 61 de 200 Le falta Mucho para subir de nivel A este bloquecito Así que Yo creo que voy a tener Que ir por otro aldeano ¿Saben? Voy a tener que traerme Otro aldeano Oye, y si me traigo uno De De la aldea flotante O de la aldea submarina En la aldea submarina También hay Me voy a traer uno De los de la aldea submarina A ver Vamos por acá No me persigue el bloquito Ahí quédese No se pare, eh No se le ocurra seguirme Voy a traerle Algo para que Dungeon submarina Aquí es Y aparezco En medio de la nada Como siempre Vamos aquí Vamos aquí A ver si Hola Hola ¿Quién vive? ¿Quién vive por aquí? Ahí hay una damita A ver, vamos a traernos A la dama Híjole Pues así como que Golpear mujeres No, mejor vamos por este Vamos por este Este sí se ve que aguanta Los trancazos Este se llama Bruno el granjero Bruno Sígueme Sígueme Ven para acá Ven para acá Ven para acá ¿Y dónde quedó mi espada? ¿Dónde dejé mi espada? De De velocidad A ver Sígueme por acá Bruno Ven, es por este lado Bueno Yo pienso que de todos modos Me sigue aunque me teletransporte En teoría Debería seguirme Se supone que él se teletransporta Hacia el lugar en el que yo estoy Y si me voy a casa Aquí aparece Bien, bien Bruno Tú sí sabes Tú sí te las sábanas Ey, 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 ey ¿A dónde? ¿A dónde? Espera, espera Bruno Bruno Quieto Aquí No te muevas Y deja de estar dando lata Ahora Le pegamos Vamos con el bloquito Bloqui, bloqui, bloqui A ver Bloquito Ya van dos cristianos Que te echas A ver ¿Qué no entiendes Que no los tienes que matar? Sentado Ahí en la mesita Y ahí se queda tranquilo Es más Regresa tu pokebola A ver Tengo No Salte Y quédate ahí sentadito Tengo que traerle A uno más Voy a traerle uno más A ver si Ahora sí funciona A ver Aquí tengo A otro granjero Este se llama Donnie Donnie el granjero Espérate aquí Donnie Híjole Es que a lo mejor A lo mejor el bloquito Hace tanto daño Por lo que le puse aquí Igual y si se lo quito Ahorita por lo pronto Para que No haga tanto daño A ver Pégale Eso Ya 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 Si no lo mata Tan fácil Siéntate Sentado Sentado Dejamos que se recupere Es que esa era mi idea Miren Dejar que se le recupere La sangre al fulano Y ya que se le recuperó Volvemos a levantar Al bloquito Levántate Y pégale Pégale Dos Cuatro Seis Bla Bla Sentado Y dejamos que se vuelva A alivianar Este señor Y así mira A ver Cuanto Cuanto va Ya subió de nivel Se dan cuenta Nivel Oye Esta mas grandecito Crece mi bloque Uuu Ya encontré la forma De entrenarlo De hecho esta forma Me la enseñó Este omega Cuando estaba jugando Con él una vez manca Me enseñó A como entrenar Acá chido El bloquito Le metió un guamazo Y se desquitó conmigo Se dieron cuenta Solo por eso Suénatelo Suénatelo Bloqui 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 A ver Bloqui Ven para acá Y tú Fulano Sígueme Ven para acá Ey Abriste la puerta Sofe Aquí quédate Espérate aquí Sacamos al bloquecito Y ahora sí Se le va a aventar con todo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué traes? Ey Tranquilo Tranquilo Alivianese Alivianese Aquí Eso Creo que Mi bloquecito Sufre de dolores Musculares O algo así Miren Ahí va Ahí va Tranquilo Tranquilo Dejamos que se le aliviere Es que ya le baja de a tres Ya baja más sangre Ahora tiene tres de daño Y tengo el presentimiento De que en algún momento Su nivel ya no me va a permitir Pues Entrenarlo con aldeanos Porque lo va a matar De dos golpes Imagínense Ya cuando tenga diez de daño De dos golpes Va a matar al aldeano A ver ¿Cuánto llevas de sangre? Pégale Dale otros ¿Cuántos guamazos más? ¿Listo? Con eso Espera Tranquilo Ya está bien enojado El granjerito Porque Se lo están sonando Ya es nivel tres El bloquito Nivel tres Y le falta poco Para subir al nivel Al nivel No De hecho le falta mucho Para subir al nivel cuatro Acaba de subir Pero Presiento que el aldeano Ya no me va a rendir Demasiado Para el entrenamiento Del Del bloquito Yo creo que ya le voy a subir El daño Y es el momento De evolucionar al bloquito Que su nombre oficial Será Clorofilo Así se va a llamar ¿Por qué? No sé Igual Va a decir alguien A mí no me gusta ese nombre Ni modo Es mi bloquito Y así se llama Clorofilo el bloquito Es el nombre de este Pokémon Dice Supongo que estás aquí Para golpearme En la cara otra vez Pues yo no te estoy pegando Te está pegando el bloquito Mira Pum ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Aldeano tan cobarde? ¿Por qué se fue para allá? Bueno Está bien Solo por eso Ya matalo Acaba con él Listo 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 Y se lo echa Bueno Si quiere ir para allá Se acabó Ahora ¿Cómo se evoluciona el bloquito? Creo que A ver Me meto aquí Por acá ¿Cómo se hacía esto? Ok Así De este lado Aparece La forma En que Se evoluciona Al bloquito Ok Es tierra Y madera Perfecto Vamos acá Vamos a quitar Esto Ya Eso Vamos para acá Agarramos Se me olvida que ya tengo los cofres de este lado Vamos aquí Agarramos esta madera Ya tengo tierra aquí Eso es lo que necesito Y vamos a poner Creo que era así Así Ya está Listo Ahora ponemos uno de tierra por este lado Por aquí Y por aquí Y ya tengo La primera Evolución De mi bloquito El El Wood upgrade Ey Bloque ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Uh! ¡Evolucionó! A ver Ven para acá Bloque ¿Por qué ya no me sigue? Ven para acá Aquí Quiero que te quedes aquí sentadito Eso Que bonito Y el siguiente upgrade del Del bloquito Ya no es con madera Bueno Si ocupo cuatro de madera Nada más Nada más cuatro de madera Pero ahora ocupo Piedra Pero creo que ocupo piedra de esta normal Porque creo que la labrada no es Es piedra normal Bueno Por si las moscas Voy a ponerle aquí la labrada A que se aliviane un ratito Y Acá Bueno puse demasiada Vamos a traernos la mitad Vamos a poner Ya no me dejé para hacer el El upgrade Vamos así Y ponemos uno de madera De este lado De este lado Ah sí Así era Bueno Ya tengo el siguiente upgrade A ver Siguiente evolución del bloquito Y Tómela Listo Tengo bloquito De piedra Baile 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 Ya tengo al bloquito Creo que ya es lo máximo Que lo puedo subir ahorita No sé Tengo ese presentimiento De que ya es lo máximo Que puedo subir al bloquito En este punto Vamos a guardar el hierro De este ¿Dónde guardo el hierro? Aquí Aquí se pone el hierro Bien Ahora Híjole Podría ser el siguiente upgrade Pero creo que ya no lo aguanta Porque Es nivel 3 Y ya le puse las 3 evoluciones Que podía tener Ahora vamos a ponerle esto No Es este Y este Ok Es primero vida Después ataque Después velocidad Ahora sí Levántate bloquito Y vamos a probarlo En el campo de batalla Nada más falta que llegando Falta que llegando Al campo de batalla Se lo tuerzan al bloquito Eso sería Devastador Completamente Pero bueno Está bien Bloquito ven Regresa a tu pokebola Vamos por acá Por acá Vamos a sacarlo Al campo de batalla Es hora de probarlo En acción al bloquito A ver que Que tan chido le hace A ver que tan chido le hace El bloquito Ataca Ataca Miren Me va a pegar a mi este Y el bloquito le pega a él Así funciona esto Así funciona esto Pum Pum Bloquito Bloquito Sálvame Me pegan Creo que el bloquito Como que no lo armó Contra los cíclopes Ok Con una oveja A ver vamos Vamos a probarlo Con una oveja Igual con la oveja Si puede Oveja Bloquito Eso Se lo echó Bien Otra Otra más Échate otra Bien bien Pues es que con los mobs No sirve Entonces tiene que echarse Ovejas a fuerzas Bloque A ver donde andas Muy poderoso Muy poderoso Pero ahorita La está regando La está regando La está regando Vamos a darle al pollito Este Eso dale ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Y mi bloque? Aquí está Bien Creo que como se murió El bloque Acaba de perder Todos sus upgrades Así Tal cual Se murió Y creo que sus upgrades Se pierden Tengo que volvérselos A A craftear Desde el comienzo Bueno Creo que lo mandé A las grandes ligas Muy pronto Saben Mi error Mi error Lo sé Lo mandé A las grandes ligas Demasiado pronto A ese A ese bloquito A ver ¿Cómo lo hago? Aparecer otra vez Creo que le doy aquí Click derecho Ah mira Nada más le quitaron uno Entonces puedo volverle A craftear otro Pero necesito madera Necesito madera Para volverlo a hacer De piedra Y sus Le quitaron también Su armadura Y todo A ver A ver Le quitaron la velocidad Uy le quitan uno de cada uno Muy mal Muy mal Muy mal Bueno Vamos de este lado Bueno Lección aprendida Ya no lo vuelvo a mandar a A pelear tan chiquito Ey ¿Qué? Yo iba por madera No iba por piedra A ver A ver Epsilon ¿Qué te está pasando? Concéntrate Vamos para acá Listo Ahora sí Ya tengo esto Ponemos otra vez El upgrade Ponemos la madera Por acá Por acá Por acá Y listo A ver Bloquito Ven para acá Ven para acá Y creo que ya no tengo otro de velocidad Era el único de velocidad Que Que tenía Sí De hecho Uh Si mal no recuerdo Dejé algunas de esas cosas En las aldeas Ya después iré a checarle Pero creo que Dejé en las aldeas Uh Y también lo que se me olvidó Ay Epsilon Pues también Se me olvidó subirle la La sangre Por eso también lo mataron Tan pronto Al bloquito Se me olvidó Subirle la sangre Bueno Son errores De los que se aprenden Ahorita por lo pronto Lo vamos a guardar En su pokebola Lo vamos a poner Por aquí Y vamos a hacer Otra cosa Otra cosa que quería hacer En el video de hoy Era Ya como de varias cosas Aquí en el En el departamento Si se le puede llamar así Ya como de varias cosas Pero faltan más Faltan Otras cosas por hacer A ver voy a dejar Esta lana De este lado Vamos a dejar Las florecitas acá Y Me falta un asadón Yo tenía un asadón Por aquí Pero no me acuerdo Donde lo dejé A ver donde dejé El asadón Aquí está Listo Esto es todo lo que necesito Quiero hacer Un sembradío En la parte de atrás Porque los de la parte De adelante Ya no me sirven Del todo Voy a poner aquí Unos escalones Esto es parte De los arreglos Que quería hacer Así para que se vea bonito Para que se vea Bien bonito Quito esta antorcha Quito esta de acá Vamos a poner Con la pala Y Vamos a hacerla A partir De este punto A partir de aquí Yo creo Aquí ponemos el agua Así Así Y así ¡Ah! Casi me caigo A ver Olvidé que en esa parte No había Absolutamente nada Bueno ya Ahora sí Ahora sí hay Vamos por acá Quitamos la tierra De aquí Con cuidado Porque allí no hay piso En esa parte No hay piso Y no me acordaba Aquí Aquí Listo Ahora ponemos suelo También Porque si no No puedo poner el agua Por aquí Y por Acá Es que quiero hacer Los sembradíos Grabando Para que también No me gusta Hacer todo Fuera de cámara Igual La casa cuando la hice Me la aventé así Toda fuera de cámara Pero no me gusta Saben No me gusta mucho Hacer eso Porque también quiero Que ustedes vean Lo que Lo que voy haciendo En cada En cada uno de los videos Ahora lo que necesito Es el agua Aquí tengo esta espada Vamos Vamos para Para aumentar la velocidad Oh claro Si entras a la casa mono Gracias Hazme el favor Vamos Nos llevamos estas cubetas Las tres de una vez Las llenamos con agua Para Para que sea Más rápido El proceso Pum Pum Y pum Uy se quedó ahí sin agua Bueno ahí está Ahí está Listo Se alcanzó a rellenar Es que agarré el agua Demasiado rápido Y no se alcanzó A rellenar ese hueco Vamos por acá Y Ey 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 Aquí agarramos Este Listo Ya está el agua Ahora vamos a hacer La granja Es que aquí quiero sembrar Trigo Porque quiero ver Si encuentro a otro De los aldeanos Que me cambiaba Trigo por Por esmeraldas Porque voy a necesitar Varias esmeraldas Que tal si en algún futuro Me encuentro a alguien Que me cambie No se Una esmeralda O dos esmeraldas Por un pico de diamante O algo así Y eso estaría Estaría de lujo Porque el pico de diamante Lo podría descraftear Que ahorita mismo Hablo mucho En los videos De descraftear Pero lo cierto Es que no voy a poder Descraftear Hasta que no encuentre Por lo menos Un diamante Hasta que no encuentre Un diamante No voy a poder Descraftear Absolutamente nada Aquí tengo una botella Con agua No se por qué Que iba a sembrar Dije así Trigo El silón por favor Que te está pasando Vamos Es que estoy Concentradísimo Ahorita mismo En esto Vamos A agarrar Las semillas Y listo Fun 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 Rápido Rápido Siembra extrema La siembra extrema En Epsilon Bueno igual No es para tanto ¿Verdad? Pero voy demasiado Es que tengo hambre ¿Por qué? Ya se me acabó La comida tan rápido Este mono le da Hambre muy rápido No sé si sea por los Modes o qué pasa Pero a este mono Le da hambre demasiado rápido No estoy usando la espada No he usado ahorita La espada de De velocidad Y aún así Le da Le da mucha hambre No sé por qué Pero en fin Ya está el sembradío de trigo Y ahora lo que me faltaría Sería ir por un aldeano Que Que me pueda servir Para Para ello La última cosa Que queda por hacer Y va a ser En el transcurso de Saben Mientras voy a buscar Al aldeano Que me pueda cambiar Trigo por esmeraldas También va a ser Un proceso De buscar Novia ¿Por qué? Porque la que tenía Resulta que me la mataron En videos anteriores Mientras construía la casa Me mataron A la muchacha Que estaba aquí Que ya se estaba Enamorando de mí Y justo cuando Estábamos a punto Cuando estaba a punto De darme el sí Paz Que la matan Llega alguien Y pum La mató Así de fácil Y sencillo Y Uy 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 También me dijeron Ustedes en los comentarios Que debería llevarme A los golems En pokebolas Y tienen toda la razón Estoy completamente De acuerdo Sabrina la granjera ¿Qué cambias tú? No No me gusta tu comercio Y No sé A ver Vamos a buscar ¿Qué más hay Por aquí Por la aldea? A ver A ver Había una muchacha Que estaba idéntica A la que A la que mataron Y quiero ver si Si la puedo encontrar Otra vez Igual y está por aquí No debe estar Demasiado Demasiado lejos La otra granjerita Que me cambia Una esmeralda Por pollo No me interesa La esmeralda Una rubia Una rubia Que se llama Se llama Ey Kiana Kiana Uy Kiana A ver Lana por esmeralda También estaría bueno Pero no sé A ver Sígueme Eres una candidata Eres una de las candidatas Aquí está el golem de esmeralda Si lo mato Me pregunto si me dará esmeralda Si lo mato Igual lo voy a matar A ver si me tumba esmeralda No sé Puede ser Puede ser Que sí Uy No, no, no No, 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 no Está demasiado poderoso Ese golem Mi error Mi error Está bastante Fuerte el golemcito ese No Me le aventé muy valiente Oh, yo pensé que esto se comía Chimera chop No se come Yo pensé que esto yo me lo podía comer Uy, no traje comida Bueno, igual alguien tiene por aquí No sé A ver, quítese del cofre señor golem A ver si aquí hay comida No, no hay nada Bueno ¿Me habrá perdonado ya el golem? No sé Igual si paso por allí Trata de matarme nuevamente No Y aquí está Kiana la granjera Que apareció Aquí se teletransportó mágicamente A ver usted señor ¿Qué me vende? Pescado por esmeralda No, es muy difícil pescar No me gusta No me gusta Tú muchacha A ver, ¿qué haces? Ah, también vende Esas cosas A ver, ¿por dónde estará La muchacha esta? ¿Saben? Creo que en esta aldea Son muy malos comerciantes Porque no encuentro A nadie que me quiera cambiar trigo Por Por esmeralda Uy, uy, uy Ahí está la muchacha Es idéntica Es idéntica A la que me mataron En mi casa Yo sé que la mataron Por mi culpa Pero ni modo Así suelen pasar Las cosas Es ella Julia la granjera A ver, tú que me ca... Es un ángel Caído del cielo Esta mujer Aparte De que es idéntica A la novia Que yo tenía Me cambia El trigo por esmeralda Eres perfecta Muchacha Eres perfecta Sígueme Tú eres Completamente Indiscutiblemente Tú eres la elegida Vamos por acá Ahora el asunto El asunto Ahora sería Encontrar el portal De regreso A casa A ver Patito azul Quítate Patito azul Quítate A ver Vamos por acá Tranquilo Porque me puedo caer Y... Solamente tengo que buscar Ah... Allí está No Esto es por donde subí A ver ¿Dónde está el portal ahora? Ahora no No encuentro de dónde vengo Tiene que ser Por este lado Supongo No sé No estoy... Sí, es por acá Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Vámonos Vámonos Rápidamente Rápidamente Y... Rápidamente Aquí es ¿Sí es? Creo que... No, sí, aquí está Vámonos al portal Muchachas Súbanse Súbanse Que hay lugares Caray, no me puedo subir Por aquí ¿Listas? Porque van a hacer un viaje Épico Inmortal Hacia... Eh... Un lugar desconocido Ah, párate ¿Vienen el portal o no? Creo que ya se van a dormir Estas muchachas A ver Como me están siguiendo No se pueden dormir todavía Ya todos están dormidos Menos ellas Pero se ve que ya tienen sueño Así que vamos a llevarlas a descansar Y hasta aquí Voy a dejar el video del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Y compartir los videos con sus amigos Síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo que se va subiendo al canal Y muchas gracias a todos los que apoyan La serie de Minecraft Y cada una de las series que subo Que subo al canal Si no ven las demás series Lego Eh... Dragon Ball Xenover Todas las series que subo La vieja escuela Y nuevas series que voy a subir Yo les recomiendo que las vean Porque pues yo le echo muchas ganas Para que salgan De la mejor forma posible Y con esta miniatura Con las dos muchachonas atrás Eh... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Con las dos muchachonas atrás Aquí nos despedimos Y nos vemos la próxima ¡Chau!